Hola, ¿necesitas un camión que te ayude a llevar tu mercadería por todo el Perú? Entonces, la SD800 es para ti, porque cuenta con un motor Kumis ISF de 4 cilindros, 3,800 centímetros cúbicos. Está muy bien equipada para desplazarse con 9 toneladas de carga útil. Encuéntralos en sus versiones baranda y chasis. Esta unidad cuenta con una garantía de 3 años o 100,000 kilómetros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales o visítanos en Giron Jiménez Pimentel 1245. Somos Motor Show Tarapoto, 100% San Martinense.